Y atención Bolivia porque le mostramos los modos más comunes con los que operan los delincuentes en la terminal de buses. Esta es la mejor temporada para los delincuentes, la época donde se incrementa la frecuencia de viajes tanto del interior del país como aquellos que salen de la ciudad. En la terminal de buses de la ciudad de La Paz, los antisociales se mimetizan entre la gente para cometer sus fechorías. Nosotros conocemos como descuidistas, aquellas personas que tratan de apoderarse de lo ajeno y aprovechan aquellas que están comiendo, están hablando por celular, están mandando mensajes o incluso están durmiendo. Para la policía queda claro que en este lugar no existe el extradío de equipaje, ya que las pérdidas de maletas siempre responden a robos. Otra situación también que es muy común acá, cuando vienen y están tratando, las personas están tratando de hablar, están tratando de preguntar direcciones y llegado el momento termina, trabajan en grupo, hay que mencionar que trabajan en grupo, se termina llevándose sus cosas. La gente en su mayoría consciente de la creciente ola de inseguridad nos comentan las medidas de seguridad que van adoptando. El medio de seguridad es quedarme con mi equipaje, estar al tanto. Si estoy con equipajes como ahora, no voy a prestar ninguna ayuda, a no ser que esté un acompañante y pueda ir ahí. Sin embargo, no está de más tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Eviten recibir objetos extraños, si van a subir o van a abordar alguna flota, eviten consumir alguna clase de alimentos que les inviten y por sobre todo, cuiden bien sus billeteras y su dinero. Ante cualquier duda o sospecha de que esté a punto de ser abordado por algún delincuente, acuda inmediatamente o solicite el auxilio de algún uniformado o funcionario municipal para ponerse a buen resguardo.